Sumar ha elegido Marbella, entre otros municipios de la Costa del Sol, para iniciar la campaña electoral de las elecciones generales del 23 de julio. La coalición de izquierdas que lidera Yolanda Díaz asegura que con un gobierno progresista en España tras la cita con las urnas, Marbella será una ciudad solidaria con justicia social y con derechos laborales. Tenemos una buena noticia para Marbella, que es que Sumar va a tener representantes en el Congreso de la Costa y de Marbella que bien conocen nuestro entorno y nuestras necesidades, y que el futuro gobierno de España, el futuro país, también mire a Marbella con solidaridad, con justicia social, con derechos laborales, con garantía de un medioambiente y una sostenibilidad absolutamente necesaria aquí también en nuestro término municipal. Integrantes de la candidatura de Sumar por Málaga han estado este viernes en la Plaza de los Naranjos de Marbella.